¿Cómo se puede desarrollar competencias digitales? La red académica IDOSBASQUE, que es una red académica que da servicios a los centros de I+, D+, I y a las redes educativas en el País Vasco, es del Departamento de Educación, y allí es donde hemos desarrollado esta iniciativa apoyándonos en una serie de archivos, museos y bibliotecas con las que hemos entrado en contacto a lo largo del año 2014 y que les ha gustado el proyecto. Y entonces hemos puesto a navegar ese barco que lo hemos cogido de un manuscrito, de un impreso del siglo XVIII, de unos portes que se hacían desde Veracruz a La Habana. Y esto lo hemos llamado ITU-REAC, fuentes documentales, porque en realidad es un sistema de transcripción colaborativa de documentos antiguos que, como decimos en la página de presentación, está basada en una iniciativa de Wikipedia, o de la Fundación Wikimedia o de la Fundación Wikimedia, como queráis llamarle, que se llama Wikisurce. Wikisurce es un sistema, un software de transcripción de publicaciones antiguas que tiene sitios en inglés, en francés, en español, en muchos idiomas, no tiene en euskera, por ejemplo, y que en principio está preparado o está diseñado como para transcribir publicaciones antiguas en las que el OCR no funciona. Entonces, el OCR da muchos errores, hay que corregirlo y eso además significa que puede servir para poner accesibles para los investigadores o para los ciudadanos o para los curiosos un montón de documentos que están en los archivos y en las bibliotecas y que hoy en día no son localizables por esas cuestiones que yo os explico y que incluso nosotros lo que hemos hecho ha sido ampliarlo a la línea de los manuscritos. A un manuscrito, evidentemente, del siglo XVII, XVIII y XIX, no le vamos a poder pasar un OCR bien en la vida. Entonces, tenemos un sitio en castellano, en español, que es iturriac.es, en donde aquí veis la portada, el nombre es ese, y hemos preparado también, aunque tiene menos contenidos por ahora, un sitio en euskera. La distribución de los textos a transcribir es muy sencilla, cada sitio en función de su idioma. Es decir, si alguien está transcribiendo un documento, aunque esté relacionado con el País Vasco o no, en castellano, pues le vamos a poner toda la interfaz en el mismo sitio y lo mismo en el caso de la euskera. Y lo que hemos hecho ha sido, junto con estas organizaciones, con estos archivos y museos y bibliotecas, organizar una serie de proyectos temáticos que puedan ser cautivadores para los usuarios de esta plataforma, que pueden ser incluso ciudadanos por su cuenta. Es una plataforma abierta, todo el mundo puede participar, y hemos preparado una serie de proyectos, por ejemplo, sobre la vascongada Amigos del País, que este año cumple 250 años, poniendo algunos documentos que vienen fundamentalmente del Iburuclíc del Gobierno Vasco, aunque en origen pueden ser de la Fundación Sancho el Sabio. No he citado las entidades con las que hemos entrado en contacto para poner esto en marcha, pero os diré que inicialmente fueron el Coldo Muchelena-Culturunea, en Donosti, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el archivo de protocolos de Oñati, que fueron con los que empezamos a hacer este tipo de cosas, pero después en la rueda han entrado la Fundación Sancho el Sabio, en Vitoria, el archivo y la biblioteca municipal de Bilbao, el archivo histórico de Euskadi, que está ahora aquí en Bilbao, en María de Adearo, o también la Fundación Vicrila, en Leioa, en Lamiaco, y el archivo histórico eclesiástico de Vizcaya. Cada uno en unos proyectos en otros, pero están aportando documentos que es en torno a lo que estamos articulando estas cosas. Esto es lo de la vascongada. Otro archivo que también está aquí, viene del de la Diputación Foral de Vizcaya, también en María de Adearo, es el archivo de la familia Bildosola, y es muy curioso, porque ahí nos encontramos con documentos y testimonios relacionados con esta familia, que viene desde el siglo XV como comerciantes en Bilbao, pero que entre las relaciones que tiene, pues hay hasta el capitán del presidio de fronteras en México, que hacía incursiones contra los apaches y los seris y los pimas, hasta el Juan Bautista de Anza, que fue el fundador del presidio y de la misión de San Francisco en el año 1772, y todo este tipo de documentos van apareciendo por aquí. Esto que aparece a la izquierda es una lauda sepulcral, que hoy creo que está en el Museo Vasco aquí en Bilbao, y que por lo visto era de la familia Bildosola y se la habían llevado cuando se cayó la iglesia de Artea para restaurar, y lo hemos encontrado porque en el archivo histórico de Vizcaya, porque el obispo se lo reclamaba, el obispo de Vitoria, que decía que si estaba dentro de la iglesia, que era de la iglesia, y los otros decían que no, que era de su sepultura y que se la habían llevado. Otro ejemplo que os mencionaba era la fábrica de vidrio de Lamiaco, que cumple este año 125 años, y que toca un tema muy singular relacionado con los vidrieros, que eran fundamentalmente expertos de otros países, franceses, belgas, italianos, que venían a trabajar en temporadas de unos ocho meses y luego cambiaban de un sitio a otro. Lo mismo con Guipúzcoa en el siglo XIX, otro tema relacionado con Bilbao y la música, y el Tratado de Paz, el Tratado de Paz también es un poco el título que ha tenido, una exposición que se hizo en Donosti relacionada con Donostia 2016, parece ser que va a ser uno de los ejes en torno a los cuales se articule la capitalidad cultural, y aquí nos proporcionó Ramón Martín Suquía del Archivo Oñate una colección de documentos manuscritos que están en el sitio, en donde hay desde documentos en donde se ve cómo venden los herrajes de las casas destruidas por el incendio en la toma de San Sebastián de 1813, hasta que a un brigadier le han encontrado que estaba liando tabaco utilizando vales reales, que era como si estuvieses haciendo cigarrillos con billetes de 500 euros. Esto tiene, además, dos… no sé si se puede aquí salir, sí, al navegador, para que lo veáis. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Este es un navegador, ¿no? Entonces, aquí ponemos la dirección. En este momento lo tenemos medio cerrado por los ataques de spam, con un procedimiento de solicitar cuenta, pero que es bastante ágil, pero está visible todos los contenidos para todo el mundo, y únicamente es preciso registrarse para poder editar los contenidos. Recuerdo que no recuerda lo mismo. Entramos en cualquiera de estos documentos, por ejemplo, esto que decía que son las escrituras, o sea, aquí aparece toda una serie de referencias y de capítulos, aquí hay una venta de una fragata, y esto directamente está ya transcrito, aunque falta quizás algo de la parte final, pero se puede editar por parte de cualquiera, y la forma de editar es viendo por una parte el documento, y por otra parte, aquí abajo, pues simplemente se va escribiendo. Bueno, me vuelvo a la presentación de PowerPoint, que debe ser esto de aquí, en la de al lado, y a Ramón Martín Suquía se le ocurrió que cuando veía estos documentos, que a él lo que le apetecía, en vez de ponerse a escribir, era leerlo, y entonces probamos y vimos que en el equipo habitual que tenemos, que es un Mac, pues resulta que tiene una herramienta de dictado, y que funciona bastante bien, y es lo que hicimos, en este caso, no encuentro el archivo, bueno, pues entonces no lo puedo enseñar, simplemente quería poneros aquí una pequeña película, donde yo iba hablando, iba transcribiendo ese texto a continuación, y entonces la siguiente diapositiva, me parece que le pasará lo mismo, porque en el modo de presentación, ¿cómo se coge? F5, vale, vale, bueno, voy rápido, en el modo de habla lo mismo, diríamos que esta herramienta al mismo tiempo, tiene la funcionalidad, de que lo que se ha transcrito ya a texto, es accesible para personas que tienen, por ejemplo, dificultades visuales, o sea, que además de hacer aflorar esta información, que puede ser útil para los investigadores, o para los curiosos, incluso puede romper barreras de accesos a los contenidos, este texto que había puesto aquí, era simplemente uno relacionado con la fábrica de vidrio de la Miaco, en donde Adolfo Guiard explicaba, explicaba por qué habían desaparecido los chimbos de la ría de Bilbao, y dice que era porque las belgicanas, las mujeres de los obreros belgas de la fábrica de vidrio, para ser dulce, que arrapaban toda la mora, entonces el chimbo, como no tenía nada que comer, se cambió de valle, y por eso se fue al Chorierri, ya en Bilbao no había chimbos. Bueno, y Turriac, en resumen, sirve para ayudar a la adquisición de competencias digitales, en tres de los capítulos que se consideran nucleares, tanto en la creación y edición de contenidos, en la colaboración wiki, y en el primero, que era también la búsqueda de la información, la organización de la información, diríamos que además son unas aportaciones que se pueden medir, porque el usuario da estadísticas de las aportaciones que ha hecho al sitio, al mismo tiempo puede servir para promocionar el patrimonio cultural, que se encuentra oculto hoy en día para mucha gente en archivos y bibliotecas, y que es muy valioso, o por lo menos muy entretenido, y hace que documentos singulares estén accesibles para los investigadores, y para personas que puedan tener deficiencias a la hora de acceder a esos documentos, deficiencias visuales. En resumen, es, como os decía antes, una herramienta que, en los archivos y en las bibliotecas, cogiendo esta cita de Cunqueiro, como en el caso de Merlín, en su libro de cuentos de Merlín y Familia, diríamos que en Iturria, con los archivos, se juntan tan los hilos de un sastre invisible, todos los caminos del transmundo. Gracias. Y nada más para hacerlo corto. Milla Esquer, yo soy... Milla Esquer, yo soy... Milla Esquerda Milla Esquer, yo soy... Gracias.